Buenas tardes Paula, efectivamente nosotros seguimos aquí en vivo y con nuestra cobertura sobre este tiroteo que surgió aquí en la preparatoria César Chávez, ubicada por la avenida 40 en Facebook. Y bueno, esta tarde la policía de hecho no nos ha hablado, nosotros los medios de comunicación estamos esperando esa conferencia de prensa que seguramente...